¿Qué es el ruido de los chicos? Estamos acá felices y contentos de que además el intendente haya tomado como principio festejar este año todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y que hayan elegido la chacra para juntar a los 2.500 nenes que tenemos en los jardines municipales, donde la comprensión del espacio ha sido maravillosa en todos los sentidos, porque desde estar teniendo en este momento todos los árboles con sus pequeños florecimientos, que los chicos pudieron observar los botoncitos antes de que salga la hoja, antes de que salga la flor. Además, tres ovejas parieron en la semana, así que tuvieron la suerte de ver corderitos bebés. Violencia, cuasto, tanto, oresta y no tengo nada más. Ovejas, patos. Aminales, patos, conejos. Los conejos, los patos y las vacas. Bien, están recontentos, ahora están viendo las ovejas, ya amasaron el pan y bueno, paseando, disfrutando de este día tan lindo. Gracias a Dios estamos acostumbrados a que el intendente Gustavo Posse siempre nos haga un buen regalo para el Día del Niño y bueno, y esta vez venir a la chacra, la verdad, nosotros estamos aquí, somos de Bulogne, pero la verdad es un placer porque es un momento que los chicos pasan al aire libre y está bueno que lo disfruten. Son dos horas, dos horas que consisten en recorrer, alimentar, aprender de cada animal, hacer el pan y después hay una pequeña merienda también que los chicos al gastar tanta energía también la disfrutan mucho.